Usted es la banda que como le encantan los temas poblados Una cumbia que nos ha traído directamente desde allá de China Se la vamos a dedicar para el famoso medo Ya nos acompaña la banda presente siempre Chucky y famoseros Ah no son famoseros de corazón ustedes verdad Vámonos a bailar esta noche Se llama ese titular de esta manera Oye ¿Qué pasó? Soy de los infamosos del barrio Esta noche Vamos a bailar Todos los delitos infamosos del barrio Ándale Simón que pues ¡Juía! Vamos a bailar la jubia de la ciudad de Puebla señor Oye Mister Chucky Soy de los infamosos del barrio Mister Chucky Simón que pues ¡Juía! ¡Ajá! Todos los buenos te lo vieron pocos Toda la cantera grande siempre pinta Chucky Rigo Méndez Sonido Twist ¡Dale! 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 ¡Esta noche a tres! Todos los buenos te lo vieron pocos Toda la cantera grande Alex Vicente Soy de los infamosos de los infamosos del barrio Soy de los infamosos del barrio Hoy de los infamosos del barrio Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar A Chihuahua de la cabeza Y de los infamosos del barrio Es un tambor Desde Nueva York, algo para ti, la infamosa cumbia, que será un hit. Desde Nueva York, algo para ti, la infamosa cumbia, que será un hit. Desde Nueva York, algo para ti, la infamosa cumbia, que será un hit. Desde Nueva York, algo para ti, la infamosa cumbia, que será un hit. Desde Nueva York, algo para ti, la infamosa cumbia, que será un hit. Desde Nueva York, algo para ti, la infamosa cumbia, que será un hit. Soy de los infamosos del barrio, soy infamosos del barrio. Y vamos a bailar, y vamos a gozar, de Nueva York, algo para ti. Desde Nueva York, algo para ti, la infamosa cumbia, que será un hit. El famoso Jony, la infamosa cumbia, que será un hit. El famoso Jony, la infamosa cumbia, que será un hit. El famoso Jony, la infamosa cumbia, que será un hit. El famoso Jony, la infamosa cumbia, que será un hit. Ojo, de los infamosa cumbia, que será un hit. Soy de los infamosos del barrio, y vamos a bailar, y vamos a gozar, este nuevo ritmo. Es sensacional, que suene mi tambor y el piano Que suene mi tambor y el piano Desde Nueva York, traigo para ti La famosa confiar, que será un gil El famoso pincel La nueva era de los infamosos del barrio El famoso chelos para Regan Lukey José Galeano, New Jersey Yo soy la bomba Y el famoso patrón, que le mandamos al niño Se me estaba olvidando compadre Nada más se va a ver el famoso niño Caribe No es que no te lo quiera yo mandar Se nos estaba olvidando Toma mi chuculito